La Burra 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 Llegamos tontos, guanato en tu postura 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 Llegamos tontos Llegamos tontos Llegamos tontos, guanato en tu postura Llegamos tontos, guanato en tu postura Llegamos tontos, guanato en tu postura Mueve, mueve Llegamos tontos, guanato en tu postura 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 Y nuevamente, Acero y su nueva proyección Ay, Guadalupe, regálame una rosa Oye, gentita, regálame una rosa Déjame de tu casa, regálame una rosa Déjame de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Que preciosa Y va con cariño para todas las lúpitas Oye, lupita, bonita tu cintura Oye, lupita, bonita tu cintura Yo te quiero, lupita, te quiero con ternura Yo te quiero, lupita, te quiero con ternura Regálame una ronda, regálame una ronda Regálame una rosa, que es preciosa Regálame una rosa, regálame una rosa Lupita cariñosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, que es preciosa Regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa Yo tengo una abeja, miope, 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 novia de un sacudo, loco, 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 loco Yo tengo una abeja, miope, 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 novia de un sacudo, loco, 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 loco ¡Gracias! Yo tengo una abeja, miope, 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 miope Novia de un sacudo, loco, 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 loco Yo tengo una abeja, miope, 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 miope Novia de un sacudo, loco, 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 loco ¡Gracias! 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 Y para todo el sureste mexicano, por hacer hoy su nueva proyección. El mercado es un lugar para gozar, el mercado es un lugar para gozar. Doña Carolina es mi bonita futería, como se me toma su poquita de sandía. El mercado es un lugar para gozar. El mercado es un lugar para gozar y la boca. Una toca vieja, dicen la charala, pero cuando va al baile, las chicas suben solas. Como no me hago herita, la quite de tacones, me subo una gordita y pegamos de salsón. Y RUM Y RUM RUMUM RUM 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 Oye mi troca vieja, estando en la corona Ustedes ven un yon, y yo vi una mamalona Como la brina me hace, no me muevo los sojetes Pero si las calamos, yo les apropoqué Y rum, y rum, y rum, rum, rum Y se saca mi troquita, le voy a justo la vela en la plantita Rum, 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 y se saca mi troquita Mirándose y está pasando la carita Rum, 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 y se saca mi troquita Le voy a justo la vela en la plantita Rum, 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 y se saca mi troquita Mirándose y está pasando la carita Forastero, su nueva proyección Y otra vez, y otra vez ¡Suscríbete! Rum, 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 y se saca mi troquita Me voy a justo la vela en la plantita Rum, 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 y se saca mi troquita Mirándose y está pasando la garita Rum, 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 y se saca mi troquita Me voy a justo la vela en la plantita Rum, 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 y se saca mi troquita Mirándose y está pasando la garita Rum, 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 y se saca mi troquita Rum, 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 y se saca mi troquita